muy buenas a todos ciudadanos del verso cómo están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy mira te cuento presta atención vamos a estar hablando de otro panel que se dio en la citizen con en este caso nos hablaron de instalaciones subterráneas es muy interesante el tema y realmente no veo la hora de que esto esté implementado en el universo persistente como siempre te invito a que veamos este vídeo juntos porque obviamente ya sabes que va a estar si muy pero muy bueno ven y nos vemos juntos dale vamos bueno en este panel nos hablaron de las nuevas y futuras construcciones bajo tierra nos comentan acerca de estos reductos subterráneos que habrá de diferentes tamaños siendo el de la imagen uno de tamaño medio se busca que las plataformas de aterrizaje no estén situadas al lejos para que el jugador tenga una mejor experiencia al aterrizar en estas construcciones con esta remodelación se busca que estos sitios sean identificables fácilmente para el jugador contará con diversas entradas ya sea para naves vehículos o también a pie al ingresar se verá como un reducto comercial pudiendo aplicarle la marca de la empresa que se desee ya sea el fabricante que se sitúe allí o en la locación que se encuentre todo esto será en la zona o la planta 1 luego en la planta 2 o zona 2 como le llaman ellos estará dedicada a la logística han probado diferentes bocetos en busca de una zona que los convenza hasta que llegaron a esta que vemos en el vídeo que sería la sala de control principal con vistas hacia el área de logística y almacenes donde habrá un elevador bastante grande el cual será el encargado de transportar todo el material de una zona a otra y esto es lo que veríamos en dicha zona totalmente productiva npcs trabajando almacenando procesando y distribuyendo carga la zona 3 será algo diferente ya que tiene un estilo totalmente industrial como estos sitios son algo grandes en cuanto a espacio bueno aprovecharon para colocar en ellos vehículos como el mule que también será uno de los encargados en mover carga en estos sitios habrá posibilidad de que te infiltres para quizás cumplimentar alguna misión o porque no robar carga va a contar con áreas que serán ideales para incentivar el juego de fps ya sea utilizando caminos directos o sitios que podrían darte sigilosidad en diversas misiones nos dicen que por un tema de rendimiento si bien los largos corredores son muy bonitos a simple vista implican un consumo de recursos bastante elevado por ello van a hacer uso de unas compuertas entre un sitio y otro logrando con esto que cuando el jugador pasa de un lado a otro la puerta se cierra lo que quedó atrás se descargue del servidor hay toda una red de pasillos y niveles con los que el jugador puede interactuar habrá áreas de almacenaje fabricación zonas de control técnico que contiene un mapa con toda la locación zonas residenciales y corporativas zonas de oficinas incluso hasta una zona que contendrá todos los rack con los servidores de este sitio y los mismos se encuentran bajo agua para su refrigeración la idea sería por ejemplo que el jugador deba resolver algunas misiones en un futuro teniendo que infiltrarse primero en esta locación y sumergirse luego en este lugar para extraer datos de los servidores por ejemplo por último nos vamos a la zona o subsuelo 4 si más profundo todavía esto sería como una zona de excavación donde podría uno moverse allí con algún vehículo esto de ir tan profundo nos dicen que les ha generado la oportunidad y las ideas de introducir nuevos elementos al juego como por ejemplo una excavadora donde el jugador puede interactuar con ella nueva vegetación ríos subterráneos lava o inclusive ácido entre otros aspectos bueno decime que te han parecido estas nuevas instalaciones que en un futuro se esparcirán por el verso y serán parte de nuevas misiones e interacciones para el jugador déjame tu comentario que como ya sabes en cada vídeo forma parte del canal bueno gente linda hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo si te ha servido ya sabes puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también si no estás suscripto o suscripta siempre estás invitado a hacerlo siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal y nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida cuídense mucho y sobre todo si salen al verso además de legales obviamente si vuelen seguros adiós